Vamos a conocer un lugar hermosísimo porque la ruta de aquí en vivo se ha ido al Jardín de las Delicias que está en el torno departamento de Santa Cruz con nuestro querido Elton Masay. Quiero que vea por favor atentamente esta nota porque yo sé que va a querer su próximo destino turístico en este lugar. La ruta de turismo hoy va a visitar... ¡Jardín de las Delicias! ¡No se lo pierdan! Después de un largo recorrido de Santa Cruz de la Sierra hasta el Jardín de las Delicias en este momento vamos a armar nuestros campings con todos los turistas. En este momento estamos armando los campings para que podamos descansar, cenar y luego una fogatita y pasarla bien. Aquí están ya los campings. Miren ustedes lo que vamos a cenar, un delicioso churrasco. De verdad que aquí la gente nos trata espectacular. Acabamos de llegar a la primer catarata en el Jardín de las Delicias. Las personas que viven el lugar la llaman catarata tumbo. Mide 95 metros de alto. Impresionante. ¿Qué tal te parece esta caminata por la selva? Una experiencia única. Estamos llegando a otra cascada La Lira. ¡Wow! Cascada La Lira en el Jardín de las Delicias. En el sendero La Cascada, aquí, en el Jardín de las Delicias, amigos, podemos encontrar esta maravillosa vista. ¡Uh, uh, uh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y a tomar en cuenta. Acá en el sendero, a la segunda cascada, encontramos un león. Encontramos un león. John, vos me estás diciendo que aquí en el Jardín de las Delicias hay leones, entonces. Sí, hay. ¿Y qué hacemos si ahorita nos aparece un león? No, lo miramos, lo saludamos y... Y corremos. Y nos sacamos fotos con él. Ahora estamos bajando hacia la base de la primer catarata. Amigos, esta es la primera cascada. ¡Wow! Impresionante la vista que tenemos en este lugar. ¡Qué cosa maravillosa, John! Nos encontramos en la primera cascada del río Nuevo Zulutú. Tiene 95 metros de altura. Es muy hermosa, la verdad. Se puede bañar, hay playa. Puede vivir la mejor aventura de su vida. Es una cosa impresionante, es una cosa hermosa. Para sentirlo, tienen que venir al Jardín de las Delicias. Es maravilloso, es un lugar espectacular. Miren qué. ¡Qué hermoso! ¡Una adrenalina total! ¡Deboción! ¡Hermosa catarata! ¡Qué hermoso!